Pues bueno, la verdad que después de la introducción del segundo entrenador del Betis, poco que añadir, ha hecho una radiografía magnífica. Pero nosotros intentamos humildemente llevarle tres aspectos, el estilo, los datos y es un jugador top. Sobre todo teniendo en cuenta la competición en la que estamos, que es la Copa del Rey. Hay matices diferentes a Liga y a Copa del Rey, nos vamos a centrar en esta racha tan espectacular del Valencia. Fíjense los goles a favor, 2-2 contra el Barcelona, 3-1 contra el Getafe, 3-0 contra el Villarreal. Es un equipo que tiene mucho gol, sobre todo la eficacia que a principio de Liga no fue así, ya lo reflejaba Marcelino en la rueda de prensa, y ahora está encontrando. ¿Desde dónde parte esta eficacia de este nuevo Valencia? Sobre todo de un 4-4-2, muy asimétrico, perfectamente calibrada en las distintas alturas, con laterales de larguísimo recorrido, nombre propio yo creo que llega allá en la parte izquierda, es un puñal y un centro del campo creativo cuando tiene que serlo. ¿Dónde radica la fortaleza? Fíjense en la, primero la posición, 68,9% contra el Getafe. En los carriles, tanto en el zurdo con un 35 como en el diestro con un 37, vemos por dónde hace daño este Valencia, por los costados. Automatismo, sobre todo la parte de arriba, fíjense cómo con Galliá está prácticamente la onda para él, abajo con Pichini, veremos si hoy se repite esto, ahí ya lo ha dicho el míster, tendremos a Junior en un lado y a Joaquín en otro, va a ser un duelo individual de ida y vuelta, y arriba un hombre propio, Rodrigo, jugador muy complementario con cualquiera de los otros puntos, hoy sale con Mina, pero que tiene juego asociativo, que tiene finalización muy agresivo, y aquí vemos en uno de los goles que metió contra el Getafe, cómo este Valencia es capaz de llevar al rival de banda a banda, de costado a costado. No esperemos un Valencia encerrado atrás, ni mucho menos. ¿Algún punto débil? Contra el Barcelona, sobre todo ese hueco a la espalda de Pichini. Es un carrilero de muy largo recorrido, en cuanto a alguno de los compañeros no le hagan la cobertura defensiva, ahí vamos a encontrar espacio. Jugador a tener en cuenta, sobre todo si sale en el segundo tiempo hoy, Ferran Torres. Fíjense la movilidad en su zona de ocupación, un chico jovencísimo, 18 años, le han dado permiso para no ir con la sub-21, se incorpora a esta situación del Valencia, pero tiene muchísimo, muchísimo futuro. Y después si nos vamos a los datos, yo creo que hay dos conceptos. En primer lugar, sobre todo, los fueras de juego. El Valencia vive siempre al límite del fuera de juego, atentos los centrales béticos y las faltas tácticas. Otra vez que un equipo que intenta que el rival no cree el juego, no genere ocasiones con esas faltas tácticas que tanto nos suelen penalizar a nosotros. 9 menos cuarto, 15 minutos ya para que se inicie el partido. Recta final también del calentamiento de nuestros jugadores. ¡Gracias!